el día de hoy les traje cinco técnicas para dibujar metales brillantes vamos a hacer muchos efectos y texturas de metal pero antes quiero mostrarles los materiales porque me estuvieron preguntando un montón voy a usar una goma convencional un sacapuntas una goma moldeable lápices mecánicos 2b hb 4b si no tienen pueden usar los lápices comunes yo voy a usar los mecánicos porque así me gusta este estilo de dibujo estas son las hojas que estoy utilizando las de 110 gramos siempre me están preguntando qué tipo de hojas ahí está las de a4 110 gramos háganlo con cualquier lápiz si tienen un hb o si no tiene nombre no importa apretan más cuando habrá que hacer más oscuridad no pasa nada primero voy a empezar a hacer el candado que es como una cajita hacemos dos líneas paralelas las unimos con otras dos paralelas más y vamos a hacerle una superficie no muy plana al candado vieron que en la miniatura está como levantado la superficie del candado entonces que hice como un triangulito y llevé una paralela también en el centro hacia arriba si ustedes quieren entender la perspectiva a fondo tienen mis cursos de dibujo en www.sirpino.com y si quieren introducirse pueden escribir en youtube perspectiva sirpino y ahí les sale todo lo que yo haya hecho respecto a ese tema que dice algunas cosas vamos a unir esos dos círculos con dos líneas también paralelas como una u pero torcida no si ustedes tienen un candado y se pueden ayudar genial yo traté de conseguir objetos fáciles excepto si excepto el tigre ese que vieron porque claramente que nadie tiene objetos de esos y bueno pero un candado por ahí si no hay más referencias por ahí si no busquen vayan al vídeo hacia adelante a una captura del candado terminado y listo así de paso ven mi vídeo hasta el final vieron como lo terminé uniendo no es unir así estos dos no con una u perfecta porque porque si no no se va a ver la perspectiva va a quedar extraño se hacen una u perfecta borren todo el boceto ahí en el medio le pueden hacer una especie de óvalo pero que tenga sentido o sea que copie que copie el cuerpo del candado si ahora lo que estoy haciendo es remarcar yo estoy usando un lápiz mecánico porque suelen tener las minas bastante finitas no tengo que estar sacando punta y vamos a hacer detalles hoy si ustedes no tienen uno de estos lápices lo que sí les pido es que le saquen punta al lápiz con sacapunta con cúter con lo que tengan tengan cuidado si es un cúter si tienen este lápiz yo estoy usando en este lápiz más azul oscuro una mina que es 4b y en el otro que van a ver después es un lápiz mecánico celeste ahí estoy utilizando un lápiz hb una mina hb sí y lo que estoy haciendo ahora es remarcar bastante porque generalmente los objetos cromados brillantes metálicos suelen tener el borde oscuro no porque tengamos un borde oscuro en la realidad sino porque generalmente están reflejando cosas el cromado es como un espejo piénsenlo así a lo largo de todo el vídeo es como un espejo que está reflejando las cosas pero copiando también su o sea las cosas se están copiando en el reflejo pero se están deformando por la forma que tiene el objeto en este caso la forma en un que tiene esta parte del candado así que antes de ponernos a pintar vamos a remarcar todo el candado con un lápiz hb o el más clarito que tengan y si tienen uno solo apretan poquito si lo vamos a traducir a eso vamos a suavizarlo y acá en el medio yo lo que hice fue marcar dos tonos de gris uno más oscuro uno más claro porque ahí las caras empiezan a iluminar para diferentes lados en el centro remarco para crear relieve yo quiero crear la sensación de que hay ahí un surco no que hay bastante relieve por eso se tiene que mezclar la oscuridad con la luz dejamos un contorno de oscuridad y dejan un contorno de luz alrededor de ese óvalo que hicieron y después recién ahí lo vamos a pintar pero traten de pintarlo con líneas que vayan en una sola dirección hagamos de cuenta que el metal tiene un corte casi en horizontal ustedes guíense por las líneas que hice hace un ratito y ahora acá en el lateral lo que vamos a crear también es un desgastado en el metal o sea acá no va no va a ser tan cromado si en la parte del gancho donde cierra y si se va a notar el cromado acá va a estar gastado y para hacer ese efecto vamos a seguir siempre haciendo líneas una al lado de la otra en paralelo que vayan hacia arriba y las otras van a ir en horizontal así se van a ir cruzando yo lo que quiero hacer acá es crear brillo y oscuridad al mismo tiempo pero al lado del otro sí pero lo vamos a dejar para después porque primero quiero que vayamos creando un tono de gris alrededor de todo el candado miren como estoy haciendo las líneas para crear más oscuridad superpongo otra capa de líneas más cortitas y así voy a hacerlo en toda la superficie me 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 Gracias por ver el video Vamos a pintar toda esta superficie con el lápiz bien afilado Usen el más blando que tengan, así queda más oscuro Si no, aprietan un poquito más, pero bien afilado haciendo líneas muy cortitas Vamos a ir hasta el otro extremo Gracias por ver el video Para hacer esta parte del dibujo les recomiendo esta goma lápiz Que le pueden sacar punta como un lápiz No es un lápiz blanco, lo repito porque me lo preguntan en todos los videos De verdad, no es algo repetitivo mío, sino que me lo preguntan un montón Pero bueno, eso debe ser porque a veces adelantan el video y se saltean estas partes No es un lápiz blanco, es una goma de borrar La consiguen en librerías artísticas Y entonces mezclan rayitas, si no con una goma convencional, la cortan un pedacito Y con mucha paciencia van haciendo estas rayitas Y las intercalan con otras, con el lápiz más suavecito Para crear esas rayitas que van en paralelo que parece que fuese que cortaron de un hachazo el metal Eso lo van a hacer así Y después van a hacer el reflejo alrededor de todo el gancho del candado Van a utilizar el lápiz más blando Porque acá quiero que haya mucho contraste Va a haber un montón de reflejos oscuros Pero antes quiero terminar de pintar este costado del candado Voy a agregar rayitas un poquito más oscuras Para crear más textura Necesito que quede más rayado Voy a ir oscureciendo al llegar más al borde Cuando me choco con la luz Ahí quiero que quede también un poquito más oscuro Ahora vamos a crear un contorno al lado de toda esa oscuridad Es una rayita que se va entrecortando, desgastando Como que no tiene que tener toda una continuidad Tampoco tiene que ser punto y coma Pero si una rayita que se vaya desmembrando Y después le van a ir cruzando unas liñitas a los costados Para ir creando la textura que vamos a necesitar después Lo que vamos a hacer acá es agregar capas de rayitas Porque necesitamos textura La textura no tiene que ser plana Sino un desgastado Se cortó el metal Quedaron estas rayas Pero no son todas parejitas Así que vamos a crear textura de a poquito En toda la superficie Con un lápiz muy suave Y apretando lo menos posible Y bien afilado Eso sí, que se noten las rayitas Gracias por ver el video Amén. Vamos a agregar más textura en este contorno que vendría a ser el grabado que tiene el candado, necesitamos que quede más oscura así que bien finito le van a pasar el lápiz, bien bien finito, o sea súper súper afilado acá para estos detalles, súper afilado, pueden usar incluso una lija para sacarle más punta al lápiz y hacer esos detalles. Amén. 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 de superponer sino que pueden hacer un poquito más de presión para crear otro tipo de volumen, un poquito más de profundidad. Gracias por ver el video. 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 O sea, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. Gracias. , , Gracias. , Gracias. , Gracias. Gracias. , Gracias. Gracias. , Gracias. , , Gracias. , y, y, , y, 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 y en, y, 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 o por lo menos que se empiecen a torcer un poco que no quede todo tan recto como en los cilindros por ejemplo fíjense la diferencia que hay entre uno y otros en el centro cuando no está agarrado a ningún contorno las líneas no quedan del mismo tamaño quedan un poquito más desfasadas unas más cortitas, unas más largas y en las otras partes donde son más cilíndricas las líneas son más estiradas así nos vamos a manejar en toda la estructura Música y si llegaste hasta acá vas a agarrar un lápiz blando el más oscuro que tengas y vamos a remarcar toda la canilla Música 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 Ahora para hacer lo siguiente vamos a usar el mismo lápiz que estabas usando para remarcar lo siguiente lo siguiente lo siguiente lo siguiente lo siguiente es esto con el lápiz yendo y viniendo esta vez sin hacer tantas rayitas más bien raspando es como vamos a hacer las zonas oscuras siempre vamos a seguir en paralelo lo que habíamos hecho vamos a tratar de ir copiando siempre la forma pero esta vez el lápiz lo vas a sujetar bien lo vas a afilar y vamos a ir raspando si tiene que ser así ir y venir vas y venís no lo levantas a menos que quieras cambiar de dirección con el lápiz por ejemplo pero no lo levantes vos andar raspando despacito y cuando quieras ir llegando al foco de luz a ese espacio en blanco que yo dejé por ejemplo ahí vas soltando la mano de a poco así vamos a ir cubriendo toda esta superficie con el lápiz yendo 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 y Gracias por ver el video 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 Y en 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 el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al costado de la llave, en el grosor de toda la llave, vamos a agregar estas pequeñas manchas que van a ser más gruesas arriba y más finitas abajo, como si le estuviese chorreando algo, pero en realidad es el reflejo. Gracias por ver el video. 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 , y... 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y... 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 y...